¡Suscríbete! 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 La de arriba, también para abajo, para los costados, para los dos lados. La de arriba, también para abajo, ya nunca pares, yo solo. La de arriba, de zumba, eso se baila así. La de arriba, de zumba, eso se baila así. Zumba, que zumba, que zumba, que zumba, que zumba. La de arriba, de zumba, que zumba, que zumba. ¡Cool!